la gente quejándose porque tiene mucho hoyo y frenar no le quiera y es coibado si no puede aguantar y el gobierno que le ha dicho usted no es que la van a arreglar y siempre van a quemar y nunca vienen a retirar el petróleo que le ha dicho